Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, confianza, feliz, Señorías, son cosas para llegar a Dios, los dos rayos que son de agua azul, que brotan en tu corazón, son dos rayos que muestran en el alma, Canto esperanza a todo pecado Cristo, que vivo Que vivo, en ti confío yo 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 Que en cada prueba yo tenga fe y confianza Como tu Madre Santa mostró ante Dios Que grande duda, amor y comprensión Cuánta grandeza, piedad y perdón Cuánta nobleza, allí tu dulce alma Que invita a todos a la reconciliación Cristo, que vivo, en ti confío yo Que vivo, en ti confío yo Que vivo, en ti confío yo Jesús, 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 en ti confío yo Que grandeza, llena de alma Tanta esperanza Nuestro pobre corazón Jesús, en ti confío yo Jesús, en ti confío yo Que vivo, en ti confío yo Que vivo, en ti confío yo Que vivo, en ti confío yo